Claro que sí Angie, buenas tardes, a esta hora el expresidente de la república Elías Antonio Saca ya ha rendido su confesión, inició a eso a las 9 de la mañana y duró aproximadamente una hora. Acá el exmandatario ha reconocido que fue la cabeza para desviar recursos desde casa presidencial, también ha reconocido que se incrementó el salario a 60 mil dólares mensuales y así también ordenó para su esposa un salario mensual por 10 mil dólares y que se pagaran las tarjetas de crédito de la misma. También acá el expresidente Saca ha reconocido que se obtuvieron 17 propiedades con fondos públicos, una de ellas que tenía una extensión de 450 manzanas. Hemos estado dentro de la sala de audiencias y hemos transcrito para usted parte de la confesión que rindió el expresidente de la república Elías Antonio Saca, quien se estaría dando o declarando a sí mismo como culpable sobre los delitos de lavado de dinero y activos, así como de peculado. Él ha reconocido que desde el primer día de su mandato creó una normativa que posteriormente le sirvió para desviar recursos públicos. El texto textualmente dijo, el mismo día 1 de junio de 2004 emití el reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la presidencia de la república destinados a las actividades de inteligencia, calificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados por el manejo de los gastos reservados y secretos. A esto el expresidente añadió, consideré que dicha normativa permitía asegurar la aparente legalidad del manejo de los fondos públicos denominados gastos reservados y aprovechar su uso para finalidades distintas a las que establecía el presupuesto de casa presidencial. Y dijo, y así apropiárselos en beneficio personal y de otras personas y de esa manera, señoría, evadir las exigencias que se establecían en la ley orgánica de la administración financiera del Estado. Son parte de las declaraciones que daba el expresidente Saca. A esto es válido también añadir que la fiscalía objetó que esta confesión se había modificado y que no era la que originalmente se acordó con el Ministerio Público para llegar a este acuerdo que disminuiría la pena del exmandatario.